Buenas tardes Iniciamos Bien, pongan un título a esta clase Se titula Penetración de las Herejías en la Iglesia Ahorita andamos por el año 300 y pico En la historia de la Iglesia Penetración de las Herejías en la Iglesia Ustedes recordarán que Constantino oficializó el cristianismo Como la religión oficial del Imperio Romano Entonces comienzan a aparecer herejías Y básicamente tres herejías aparecieron en esos tiempos Que desgraciadamente esas herejías permanecen hasta el día de hoy La primera es la que se conoce como el arrianismo Arrianismo Y esto es por un presbítero Arrio se llamaba Y esta herejía consiste básicamente en negar la divinidad de Jesús Arrio decía que Jesús Era superior a los hombres pero inferior a Dios Según Arrio, su teología Decía que Jesús es un ser creado Que no es eterno sino que fue creado Y los máximos exponentes Exponentes del arrianismo actualmente Son efectivamente los testigos de Jehová Ellos son los máximos exponentes de esta De las primeras herejías que empezaron a penetrar la Iglesia cristiana Pero en el año 325 después de Cristo Constantino convoca a los líderes de la Iglesia A lo que se conoció como el Concilio de Nicea Celebrado en Bitinia en el 325 Donde se analizaron los obispos Analizaron las escrituras Y para contrarrestar la herejía del arrianismo Y ellos hicieron lo que se conoce como el Credo de Nicea Y es un credo muy conocido Más los que de alguna manera En algún tiempo asistieron a la Iglesia Católica El Credo de Nicea Que dice más o menos así Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del... No estoy rezando, eh Se lo estoy recitando No lo vayan a... Ya ven esos de Tuyo Luego lo sacan del contexto y Por eso no me gusta eso del Youtube Porque luego agarran nada más parte de los videos Por eso no grabamos los videos, ¿se han fijado? Porque luego los agarran y sacan Por ejemplo esto, dicen Miren, Chuyo está rezando Nada que ver Entonces Dice así Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador de cielo y tierra De todo lo visible e invisible Creemos en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Y que por nosotros Y para nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó en María la Virgen Y se hizo hombre Por nosotros Por nosotros fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Pilato Padeció y fue sepultado Pero resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha Del Padre Y vendrá de nuevo Con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creemos en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Y que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que fue el que habló Con los profetas Creemos en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica En ese tiempo Todavía no era romana Ustedes saben que la palabra Católico Significa universal ¿Saben eso no? Reconocemos un solo bautismo Para el perdón de los pecados Esperamos la resurrección De los muertos Y la vida del mundo Futuro Amén Entonces Esto fue en síntesis El credo niseano Que Surgió Como ya lo mencioné Producto de El estudio Que hicieron las escrituras Totalmente Bíblico Todas las bases Para contrarrestar El arrianismo La historia Nos dice Que el Hijo De Constantino En un momento dado Subió al trono Del imperio Y resultó Que era Arriano Y entonces Se desencadena Una persecución Contra los cristianos Que rechazaban La herejía Del arrianismo Y miren que cosas La persecución Antes era De fuera de la iglesia Hacia la iglesia Y ahora era Desde adentro De la iglesia Hacia los cristianos Como el día de hoy La segunda herejía Es lo que se conoce Como el Apolinarismo Apolinarismo Y esto es En base a que un obispo Llamado Apolinar Empezó a enseñar Que Jesús No fue humano Sino solo divino O sea Lo contrario Al arrianismo Si Y además El apolinarismo Negaba la divinidad Del Espíritu Santo Y en el año 381 Se convoca A un Otro concilio Que se conoció Como el concilio De Constantinopla Ahí en ese concilio Se rechaza La herejía Del apolinarismo Y allí En ese Concilio Se añadió Al credo Niseano La parte Yo la incluí Pero allí Se añadió La parte Donde dice Creemos en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Y que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y Gloria Y que habló Con los profetas Este Habló por los profetas Corrijo Esta parte Que acabo de mencionar Se añadió Al credo Nisiano En el concilio De Constantinopla Para contrarrestar Lo que decía Apolinar O sea Siempre En los primeros siglos Los cristianos Cuando surgía Una herejía Se reunían Los líderes Más Más Importantes Digámoslo así Y estudiaban Las escrituras Y en base A las escrituras Sacaban La correspondiente Rechazo Pero era basado En la Biblia Todo eso Se ha perdido O sea Ahora Bueno Dentro de la iglesia Católica Se siguen haciendo Concilios Pero dentro Del cristianismo Reformado Por llamarle Después de la reforma Este Ha sido muy difícil No Debería de haber Hubo en los primeros siglos Ya veremos después Más adelante Pero por ejemplo A nivel Ciudad Se debería De seguir Haciendo Esa práctica De juntarse Los pastores De una ciudad Y analizar Cada doctrina Que va llegando Cosa que Desgraciadamente No se hace A nivel Ciudad Como yo les he comentado En otras ocasiones Yo si me junto Con un grupo De pastores En esta ciudad Y si analizamos Pero No pasa De 25 30 Cuando mucho Cuando pues Hay más de 500 Iglesias aquí Entonces Eso ha provocado Al no haber Al no haber Un análisis Bíblico De cada doctrina Que va entrando Cada viento De doctrina Que va llegando A la iglesia Pues entra Y se queda Anidada Tercer Herejía El pelagianismo Pelagianismo Y esto Porque un monje Llamado Pelagio Empezó A enseñar Que El pecado No lo heredamos Ustedes conocen Eso del pecado Original No Han oído De eso Ese Ese concepto De pecado Original O sea La frase El pecado Original No está En la Biblia Pero el concepto Si O sea Heredamos La naturaleza Pecaminosa De Adán A eso se refirió San Agustín Porque es una Teología Que él desarrolló Y el pelagianismo Comenzó a enseñar Que el pecado No lo heredamos O sea Que nacemos Totalmente Sin pecado Y que Conforme vas Creciendo La persona Va creciendo Cada quien Escoge El pecado Y la justicia Por lo tanto Eso equivale A que cada quien Elige ser salvo O no Pero esa es una Herejía Porque la Biblia Establece Claramente Que por cuanto El pecado Entró por un hombre Asimismo La muerte Y esa palabra En romanos Entró Significa Se transmitió Pasó Por cuanto La muerte Pasó A todos los hombres Significa Se transmitió Si Entonces Es un error Que rayó En la herejía Que fue rechazada En el concilio De Cártago En el año 397 Después de Cristo Y justo en ese tiempo Nace Una práctica Vigente Hasta el día de hoy Que se conoce Como el monasticismo Hay por el año 400 A los inicios Del siglo V El año 400 Y fracción Surgen Monjes Y monjas Que se Recluyen En monasterios En claustros Como es que Nace el monasticismo El monasticismo Nace a raíz De que la Mundanalidad Había penetrado A la iglesia Entonces Había hombres Y mujeres Sinceros Pero equivocados En su concepto De apartarse Del mundo Entonces Ellos se fueron Por lo que se conoció Como el monasticismo Se aislaron Del mundo En los claustros Si Y Bueno Hay muchas historias Al respecto Pero Esa actitud De Como de Enclaustrarse De encerrarse Para que no Penetre el mundo Eh Prevalece En la iglesia evangélica De hoy En la iglesia cristiana En que sentido En el sentido De que Todo lo queremos Cristianizar Si O sea Los cristianos Somos nosotros Pero luego queremos Cristianizar Todas las actividades Alrededor Y Y hoy ya Podemos escuchar Que el colegio cristiano Que el café cristiano Que Este La liga de fútbol cristiana O sea Para no mezclarnos Con los paganos Pero ¿Será eso Lo que la Biblia dice? No Vamos a ver que no Vamos a ver Que bíblicamente Este Esta actitud Monástica O de Aislamiento Errado No tiene base En la Biblia Por ejemplo En Santiago 1.27 Ustedes nada más Anótenlo Yo se los leo Para irnos más rápido Santiago 1.27 Dice así La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Ahí está O sea Estamos en el mundo Pero no somos Del mundo Si Juan 17 14 Al 18 Se los voy a leer Jesús está diciendo Aquí Está hablando Y dice Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Significa Yo no tengo La misma clase de vida Que el mundo Yo no Vivo en el mundo Pero no tengo No vivo igual Que la gente Que vive en el mundo Los que no conocen A Dios Ahora fíjense El versículo 15 Lo que dice No ruego Él está orando Al Padre Y dice No ruego Que los quites Del mundo No Sino que los guardes Del mal Que hay en el mundo Si Ustedes notarán Que un rasgo De las sectas También es Aislarse En comunidades Si Por ejemplo Fíjense ustedes La luz del mundo Aquí en Guadalajara Como tienen ellos Sucoto ahí Se han dado cuenta De eso David Koresh Allá en Texas En Hueco, Texas Se alejaron Jim Jones Allá en la Guyana En Sudamérica Este También se aisló Si Pretendiendo Que No contaminarse Con el mundo Pero Pero donde Llevamos El mundo En el corazón Si O sea La gente Que no es convertida Lleva el mundo Acá adentro Entonces Jesús dice No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Versículo 16 No son del mundo No son del mundo Está diciendo Jesús No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos En tu verdad Aquí santificar Significa Consagrarlos Está diciendo Consagralos En tu verdad Tu palabra Tu palabra Es Verdad Pero luego Jesús dice En el versículo 18 Como tú me enviaste Al mundo Así Yo los he enviado Al mundo Si no Como vamos a Hacer La luz del mundo Como tú me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo En una ocasión Jesús les dijo A sus discípulos He aquí Yo los envío A vosotros Como Como ovejas En medio De Lobos O sea Nunca dijo Háganse Sus claustros O Apártense Del mundo De una manera Así Literal Y no te Contaminen No Separación Del mundo Es de la clase De vida Que vive el mundo Su alejamiento De Dios A eso se refiere Si Otro texto En 1 Corintios 5.9 Y 10 Pablo les escribe A los Corintios 1 Corintios 5.9 Y 10 Les escribe Porque ellos Precisamente Ya se miraban Algunos Malos Entendidos Respecto a esto De apartarse Del mundo Dice 1 Corintios 5.9 Dice así Os he escrito Por carta Que no os juntéis Con los fornicarios Y lo dice No absolutamente Con los fornicarios De este mundo O con los avaros O con ladrones O con los idólatras Pues en tal caso Os sería necesario Salir del mundo Ya les fue más claro Entonces de alguna manera Como ya se estaba perdiendo Ya a iniciar el siglo V Estaba perdiendo El estudio de la Biblia Ya las grandes masas Los que lideraban Entonces la iglesia Dejaban ya Descudriñar la palabra Y por lo tanto Se pierde Se pierde La ubicación Y empiezan A cometer Un montón De errores Y comienza A meterse Y a infiltrarse Un montón De ideas Humanas Si Por eso El día de hoy Vemos iglesias Que dicen ser Evangélicas Cristianas Penetradas Por un montón De cosas Que nada Que ver Con la Biblia ¿Verdad? Mateo 5 14 Al 16 Aquí sigue Insistiendo Jesús Mateo 5 14 Al 16 Y dice así Vosotros Sois La luz Del Mundo O Dentro del mundo Ustedes son los Que tienen la luz Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almud O de una cama De una caja Sino sobre El candelero Arriba Y alumbra Todos los que Están en casa Versículo 16 Así Alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Aquí Hombres Significa Los inconversos Dice Así Alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Y miren Lo que viene A continuación Para que Vean Que Vuestras Buenas Obras Aquí Vuestras Buenas Obras No se Refiere Darles Cinco Pesos A la señora Que está Pidiendo En la esquina No Aquí Las buenas Obras Se refiere Al estilo De vida Diferente A como Vive La gente Que no Conoce A Dios Eso Se Refiere Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos Porque la gente Va a decir Esos se parecen A Jesús De hecho De ahí Así surgió Que a los Primeros Creyentes Les llamaran Cristianos Aunque El primer Sentido Que tenía La Palabra Cristianos Como un adjetivo A los Creyentes Era Peyorativo O sea Era ofensivo Si Pero un Cristiano Cristiano Significa Alguien Que es Como Cristo Que se Parece Mucho A Cristo Si Entonces Pues Cuanto Nos parecemos A Cristo Es una Buena Pregunta Si no Bueno Pues están Ahí En el Claustro Recordemos Pues Que Constantino Para seguir Así Rápido Recordemos Que Constantino Fundó Constantinopla Si De ahí viene De su Nombre Y Recordemos Que el Puso Como capital Del imperio Romano A Constantinopla En lugar De La capital Anterior Que era Roma Bueno Comienza Comienza La iglesia De Roma A reclamar Que Ellos Eran El obispo De Roma Los obispos Empezaron a reclamar Que la iglesia De Roma Era la capital Del imperio Ahora La iglesia En Roma Empezó a ganar Prestigio Pero en base A la política Si Empezó a ganar Poder político Y comienzan A reclamar Ese derecho De ser la capital De la iglesia Su argumento Era que Pues ahí Había estado Pedro Y había estado Pablo Etcétera Entonces Fue en ese tiempo Viense Después del 400 y pico En los Inicios Que al obispo De Roma Le empezaron A llamar Papa Si Fue después Del año 400 415 Por ahí Y Este ahora Llamado Papa Comienza a reclamar Que el posee Toda la autoridad Sobre el cristianismo Si Y comienza El Papa En turno En ese tiempo Comienza A autoyamarse Cabeza de la iglesia Y el Papa Basó sus reclamos Ya después Veremos bastante Sobre los Papas El Papa Comenzó a basar Sus reclamos Supuestamente En la Biblia Y el los basó En Mateo 16 13 Al 18 Que son unos Versículos Que conocemos Y que Es evidente Que hay una Muy mala Interpretación De los mismos Y vamos a leerlos Mateo 16 13 Al 18 Aquí 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 el Obispo De Roma Empezó A basar Su supuesta Superioridad Y Pues Encabezamiento Sobre todo El cristianismo Dice Mateo 16 13 Viniendo Viniendo Jesús A la región De cesaria De filipo Preguntó A sus discípulos Diciendo ¿Quién Dicen los hombres Que es el hijo Del hombre? Mira En primer lugar ¿A quién ¿A quién le preguntó? ¿A Pedro O a los discípulos? Para empezar ¿Si? Ok Ahora Vamos a leer Versículo 14 Ellos dijeron Jesús les dice ¿Quién dice A los hombres Que es el hijo Del hombre? Ellos dijeron Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Y otros Jeremías O alguno De los profetas Lo cual Era totalmente Errado ¿No? Él les dijo Y vosotros O sea Sus discípulos ¿Quién Decís Que soy yo? Ahora Noten de nuevo ¿A quién Le preguntó Jesús? A todos Los discípulos ¿Si? Jesús Está interesado En que cada uno De aquellos Que se dicen Sus discípulos Lo conozcan Verdaderamente ¿Quién es? Por eso Les dice Y vosotros ¿Quién decís Que soy yo? Versículo 16 Y respondiendo Pedro Bueno Él Él respondió Pero pudo haber Respondido Juan Porque les preguntó A todos ¿Si o no? Si la intención De Jesús Hubiera sido Fundar La iglesia Sobre Pedro Le hubiera dicho Pedro A ver ¿Tú qué piensas Pedro? ¿Tú qué piensas Pedro? ¿Tú qué dices? Eso no dice La Biblia es claro Cuando les pregunta A todos ¿Si? Es como si ahorita Les hago una pregunta A ustedes Y cualquiera Pueda responder ¿Verdad? Igual O sea Basta un análisis De 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 Los textos Para ir viendo Detalles como ese Que parece que no Tienen nada Pero Si tienen sustancia Les pregunto a todos ¿Pero quién respondió? Pedro ¿Quién era el más Osado? Así El más aventado El más El más entrón Como decimos Acá en México ¿Quién era? Pedro Entonces Él fue el que respondió Pero no le preguntó A Pedro ¿Ah? Y Pedro le dijo Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Ahora la misma revelación La tuvieron los otros ¿Sí o no? Excepto Judas ¿Ah? Versículo 18 Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno Del Hades De la muerte No prevalecerán Contra la iglesia Ahora En el original En el griego Hay un juego de palabras Allí Entre Pedro Y roca ¿Sí? Basta ir al original Y se nos aclara Todavía muchísimo más Por lo cual Sale a relucir Que el reclamo Del Papa de Roma Al inicio del siglo V Son infundados En el griego Aparece así Yo también te digo Que tú eres Pedro Y Pedro Viene del griego Petros Y Petros Significa Roca pequeña Que sale de la roca Grande Es como una migaja Pues ¿Sí? Entonces yo te digo Que tú eres Petros Esto está en el original Petros Yo te digo Que tú eres una roca ¿Qué? Pequeña Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Entonces ¿Cómo el Señor Va a edificar Sobre una roca Pequeñita? Ahora En el original En donde está La palabra roca Aparece la palabra Petra Así es que la hermana Petra Es la hermana roca ¿Sí? Y Petra En el griego Significa roca Pero roca Grande ¿Sí? Gigante De toneladas Entonces dice Y sobre esta roca Es evidente Que un fundamento Tiene que ser una roca Grande y sólida ¿No? Piedras grandes y sólidas En el caso De una De una casa Entonces dice Y sobre esta roca Ahora A Pedro le dice Yo también te digo Que tú Tú eres Pedro Y sobre Si fuera sobre Pedro Hubiera dicho Y sobre ti Edificaré Hasta gramaticalmente La misma gramática Hecha por tierra Eso Porque si hubiera sido Pedro Le hubiera dicho Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré mi iglesia No Tú eres Pedro Y sobre esta Apuntando hacia él mismo Es esta Esa Y aquella ¿Sí o no? Entonces Es esta Primera persona Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Ahora ¿Qué dice la Biblia Respecto a quién es La cabeza de la iglesia? ¿Y quién es la roca Fundamento de la iglesia? Vamos a ver Vamos a Efesios 5.23 Porque el Papa Empezó a decir Que él era el fundamento Y sobre él Se había Sobre Pedro Se había erigido La iglesia Y que él era Cabeza de la iglesia Y bla 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 Efesios 5.23 La misma Biblia Se encarga De desmentir Todo eso Dice así Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Pedro Es cabeza de la iglesia ¿Así dice? O sea Nada más Claro que Se quedó más claro Que el agua ¿No? No me estoy tomando Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Entonces ¿Quién era Pedro? ¿La cabeza de la iglesia? ¿O parte del cuerpo de Cristo? Parte del cuerpo de Cristo Y él es su salvador O sea de la iglesia Ahora vamos a Gálatas 2 Versículos 7 al 9 Gálatas 2 7 al 9 Entonces ¿Están notando Cómo se empezó A deteriorar La doctrina cristiana? Bien Vamos a Gálatas 2 7 al 9 Dice así Antes por el contrario Está hablando Pablo Como vieron Los apóstoles Que me había sido Encomendado El evangelio De la incircuncisión Significa La predicación A los gentiles Ok Como a Pedro Se le encomendó El evangelio De la circuncisión Significa No que predicar La circuncisión Sino la circuncisión Significa los judíos A Pedro Se le encomendó Que le fuera A predicar A los judíos Versículo 8 Pues el que Actuó En Pedro O sea Jesús Para el apostolado De la circuncisión O a los judíos Actuó también En mí Para con los gentiles Ahí está Sin circuncisión Sinónimo de gentiles Dice versículo 9 Y Reconociendo La gracia Que me había sido Dada Pongan mucha atención A esto A este versículo O sea Pablo tiene Lo que sucedió aquí Es que Pablo Tiene un encuentro Va y busca Los apóstoles Para platicar Con ellos De como fue Que Cristo Le reveló El evangelio Como fue Que el se convirtió Entonces tiene Ese encuentro Y platican Y se dan cuenta Que es lo mismo Entonces mira El versículo 9 Reconociendo La gracia Aquí Gracia Significa La revelación El favor De Dios Que lo escogió La gracia Que me había sido Dada Jacobo Cefas Y Juan ¿Quién es Cefas? Cefas es en arameo Y equivale Y equivale A Pedro ¿Si? Jacobo Cefas Y Juan O Jacobo Pedro Y Juan Que eran Considerados Como ¿Qué? Nada más claro Que eso ¿Qué son columnas? Son las que sostienen El edificio Pero ¿Qué es el fundamento? Sobre la Sobre el que están Levantadas Las columnas Como este edificio Las columnas ¿Si? Allá está el apóstol Pedro Allá está el apóstol Pablo Allá está el apóstol San Juan Y este es El edificio De los doce Porque son doce Columnas Entonces Lo cual Da a entender Que ¿Quién es el fundamento? ¿Sobre quién se fundó La iglesia? Es clarísimo Sobre Cristo Pedro Pedro Era considerado Como columna De la iglesia Dice Entonces Ellos nos dieron A mí y a Bernabé La diestra En señal de compañerismo Para que nosotros Fuésemos A los gentiles Y ellos A la circuncisión O a los judíos Entonces Entonces Vemos Que Los reclamos Que hacía el Papa De ese entonces Eran totalmente Infundados Los textos Que tomó Eran muy mal Interpretados Vamos a ver Que pensaba Pedro Respecto al papado Vamos a ver Como entendió Pedro Lo que Jesús Dijo Cuando Aquella ocasión De Mateo 16 Tu eres Pedro Y sobre esta roca Vamos a ver Que entendió Pedro Quien era la roca Primera de Pedro Dos tres Vamos a leer De la misma Pluma Del apóstol Pedro Primera de Pedro Dos tres Al ocho Primera de Pedro Dos tres Al ocho Pedro Que No, no Dije Dije Papa En alusión A lo que estoy diciendo No Entonces Primera de Pedro Dos tres Dice Si es que habéis gustado La venididad del Señor O sea Refiriéndose al contexto Anterior Pero lo dice el versículo 4 Acercándoos a él Lo que dice Piedra viva Ahí es Petra Si Se acuerdan De la roca Que seguía Allí a los Israelitas En el desierto Dice Pablo A los corintios Y la roca Que los seguía Era quien Cristo Entonces dice Vosotros también Como Acercados a él Perdón Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida Y preciosa O sea Como fundamento De la iglesia Vosotros también Vosotros también Como Petros Vivas O sea Como piedras Pequeñas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptos A Dios Por medio De Jesucristo Por lo cual También contiene La escritura He aquí Yo pongo En Sion La principal Piedra Del ángulo Escogida Preciosa Y el que Creyera en él No será avergonzado Noten como Pedro Entendió Que la roca Fundamental Era quien Jesús Y le llama Roca Escogida Preciosa Y habla Ve como le da Él mismo La aplicación De roca El que Creyera En él No será avergonzado Entonces ¿Quién es la roca? ¿Qué entendió Pedro? ¿Qué él iba a hacer El Papa? ¿Qué entendió Pedro? Que sobre él Se iba a edificar La iglesia Es evidente Bíblicamente Hablando Que no No lo entendió Así Versículo 7 Para vosotros Pues los que creéis Él es precioso Pero para los que No creen Y está aquí Otra vez La piedra La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza Del ángulo O la piedra Principal Y Piedra de tropiezo Y roca Que hace caer Porque tropiezan En la palabra Siendo desobedientes Es a lo cual Segundo No Bien Había en ese entonces Ya obispos Que gobernaban La iglesia O las iglesias Y Comenzaban Disputas Entre ellos Sobre quienes Era Quienes eran Mayor que otros Sobre quien Era más Importante Si el obispo De Guadalajara O el obispo De León O el pastor De Irapuato Y empezaron A disputarse Quien ellos Quien de ellos Tenía Supremacía O sea Ok Estaba el papa Que era el obispo De Roma Y nadie le discutía Porque decían No pues este es el jefe No El es Sobre el se levantó La iglesia Pero luego venían Fíjense la jerarquía Como la empezaron a hacer Otros obispos Que eran importantes Comenzaron a decir Bueno El es el papa Pero yo soy aquí De toda esta Jurisdicción Yo aquí soy el que manda Y empezaron a pelearse Entre ellos Si Miren Ese espíritu Es el mismo Que prevalece hoy Si Y lo que es peor Bueno En la iglesia católica Ellos Ellos No tienen problema Ellos siempre reconocen A su papa No Uno que otro Ahí que se les revela Pero en el cristianismo Digamos ya En las iglesias evangélicas Esta actitud Sigue prevaleciendo Yo me acuerdo De recién Recién convertido Una vez El pastor De la iglesia Bueno Yo ya tenía Como unos dos años De convertido Ya Yo ya tenía El llamado Para servir a Dios Me estaban Disipulando Entonces el pastor Me invitó Me dijo Chuy Te quiero invitar A una reunión De pastores De la ciudad Este Nos vamos a reunir Y vamos a orar Y no se cuanto Ah pues gracias Yo me sentí bien honrado Aunque yo todavía No era pastor Ordenado Y fui A la reunión Esa de pastores No Si hubieran visto Se dieron un agarre Pero vergonzoso Hagan de cuenta El Morelia Con el Cruz Azul No 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 Yo estaba Asustado ¿Por qué? Porque Mi Inocencia Mi ignorancia Lo que tú quieras Pues yo no me imaginaba Que podía haber Estas actitudes No hombre Que empiezan Empieza uno Hermanos Pues yo quiero decirles Que a mi Dios Me nombró apóstol Dice Y todos se me deben De sujetar A mi Entonces otros Oye no Espérame Yo aquí soy pionero De las iglesias evangélicas Dice uno Yo llegué cinco años Antes que tú Y se levanta otro Y dice No pues yo tengo más Que ustedes dos Porque eran tres Los que se disputaban El El papado evangélico No No Mira No no Se dieron un agarre Se ofendieron Se dijeron Claro Santamente No había malas palabras Pero se dijeron De todo Menos malas palabras O sea Cristianamente Se agarraron Pues Se pelearon Y yo pues Imagínate No Ahí aprendiendo Yo dije Ay no Esto como que Se me hace que no Y bueno Pasó el tiempo Y volví a asistir A una de esas iglesias Siempre fue lo mismo Siempre fue lo mismo Pero Como yo Bueno Ya después Me ordenaron al ministerio Visitaba La reunión Después ya empezamos Casa de oración Que ya va Para los 30 años Entonces Yo buscaba Pues el Convivio La convivencia De pastores Que tuvieran Años de trayectoria Para aprender De ellos Y el señor Y el señor Me habló Claramente Y me dijo Mira Chuy Júntate Con los pastores Que tú Disiernas Que te puedan Enseñar Cosas Buenas Entonces Yo los buscaba Entonces me acuerdo Que fui con uno Aquí en la ciudad Todavía él es pastor Y le dije Y me recibió Muy bien Y me aceptó Bien suave Entonces yo me sentía Contento Y me dijo Vente a las reuniones De los pastores Le dije Bueno Si, si vengo Y voy Y lo mismo Bueno hermanos Miren Para no hacer Hacerse las largas Todavía Los otros Que se disputaban En el tiempo Cuando yo inicié Ya ni uno de esos Figura Ni uno solo Pero ahora están otros Que dicen No yo Que quien sabe Que Y son unos agarres Y yo digo Bueno De que se trata Este rollo Saben de donde Surge eso De la carne Las divisiones Son de la carne El deseo De ser mayor Y así fue Como surgió Este asunto Del papado Y luego los que Estaban abajo Decían No bueno Pero yo quiero Ser su segundo Pero vamos a Ver al respecto Que dijo Jesús De los que querían Ser los grandes Los principales Vamos a Mateo 20-20 Mateo 20-20 Hasta el 28 Dice así Entonces se le acercó La madre De los hijos De Zebedeo Con sus hijos Y postrándose Ante él Y pidiéndole algo Él le dijo Que quieres Ella le dijo Ordena que en tu reino Se sienten Estos dos hijos Míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda O sea Querían ser Este Gente que fuera Vista ahí Junto a Jesús Entonces respondiendo Jesús dijo No sabéis Lo que pedís Podéis beber Del vaso Que yo he de beber Y ser bautizados Con el bautismo Que yo soy bautizado Y ellos En su ignorancia Pues que respondieron Podemos Podemos O sea Con tal de De ellos ser Vistos Importantes Y que dijeran Yo me siento A la derecha De Jesús Y el otro Y yo a su izquierda Y estamos ahí Jesús es mi amigo Se fijan Como la gente Del mundo Fanfarronea Yo soy amigo Del gobernador Y cuando no son Del gobernador Yo soy amigo Del secretario De gobernación Soy íntimo Soy súper amigo Del secretario De educación Y siempre andan Presumiendo Que son amigos De Juan Camanei Y no se Usted sabe Entonces dice El versículo Veinti Tres Él les dijo A la verdad De mi vaso Beberéis Pero él estaba Diciendo Del vaso Del sufrimiento Y con el bautismo De sufrimiento Con que yo soy Bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros A mi derecha A mi izquierda No es mío daros Sino aquellos Para quienes Está preparado Por mi padre Ahora mira La reacción De los otros Diez Versículo Veinticuatro Cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Contra los dos hermanos Ahora ¿Por qué crees Que se enojaron? Porque se les adelantaron Porque ellos También querían Ser los principales Por eso Jesús les enseñó Lo que sigue En el versículo Veinticinco Entonces Jesús Llamándolos Dijo Sabéis que los gobernantes Y mira que interesante ¿Por qué puso De ejemplo A los gobernantes? Porque así son Los gobernantes Hacen lo que les da Su gana Quieren que todo el mundo Les bese la mano Este Ya ven Regalan millones De pesos A quien sabe quien Usted sabe ¿No? Dice Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean De ellas O sea Aquí la palabra Enseñorear Es un autoritarismo Aquí yo soy el gobernador Y yo puedo hacer Lo que quiero Pues no No puedes hacer Lo que usted quiera Pero ellos Así son Si Ya ven Desde el Faco Del Ciapa ¿Han oído eso De aquí en la ciudad? Nada más 350 millones Se clavaron Los usodichos Dipolíticos ¿Y saben Que les van a hacer? Ahí ¿Cómo saben? Oiga No, no Que profunda Y maravillosa Sabiduría Tienen ustedes Para saber Y entender Que no les van a hacer Nada Bueno Estamos en México Ya ven Que acaban De meter a la cárcel Al menos está detenido El director Del banco Mundial De solidaridad Universal No, ya inventé Se me fue el nombre Bueno Está acusado De que intentó Violar a una mujer Y lo tienen detenido Y ya tienen Las pruebas De ADN Y todo eso Bueno Es que fue En Estados Unidos Si hubiera sido aquí Que tonto Hubiera venido aquí Hace sus tropelías Sus delitos Y aquí se va limpio Pero déjenme decirles Ya salió a la luz Que en la ciudad de México Cuando ese señor estuvo Violó A una Recamarera También de un hotel O sea que el tipo Es un Tremendo Y es de los más ricos Del mundo Nada más que Le tocó hacer Su fechoría En los Estados Unidos Y allí son Un poco menos corruptos Que en México O un mucho menos Corruptos Que en México Así es que Cuando ustedes Quieren hacer Algún delito Vénganse No, no, no No se crean No se crean No se crean Toda esa ironía Por supuesto Ustedes entienden eso Es una pena A mí me da pena Pero bueno Sigamos aquí Sabéis que los gobernantes Estoy en el 25 Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean De ellas Y los que son grandes Ejercen sobre ellas Potestad Más entre vosotros No será así Sino que el que Quiera hacerse Grande entre vosotros Será que Vuestro servidor Nada que ver Y como lo andan cargando Ahí al señor Hasta trae su papa móvil ¿Verdad? Bueno Los católicos Tienen su papa Pero los evangélicos Tenemos 50 mil papas Yo no quiero ser El papa de casa De oración No Aquí yo mando Pero casi Cada denominación Tiene su papa Que se siente El infalible Lo que el dice Eso es lo que se hace Y si alguno De la denominación O de la iglesia Dice Oiga Señor apóstol Lo que usted está diciendo No está en la Biblia Aquí yo soy el ungido Y no se atreva A levantarse Contra el ungido De Jehová Y los asustan Los tienen ahí todos Entonces quieren Que todo el mundo Los sirva Casi los sacan cargando Los Ahí van los apóstoles Los profetas De las iglesias Rodeados de Guardaespaldas Hace no mucho Terminó una reunión Y se subió Un matrimonio Y luego Pásenle Acérquense Porque ellos Estaban detrás De otros Que querían hablar Conmigo Y me miraban Así como asustados Yo dije Que tienen Que les pasa Pastor Es que Usted no tiene Guardaespaldas Le digo Pues tengo unos angelotes Que no los ves Pero si Si tengo guardaespaldas O sea los ángeles Nos cuidan Si o no Pero yo sabía Lo que el decía Y dice Es que estoy sorprendido Dice Le digo Pero de que Yo haciéndome Que no entendía nada De que está sorprendido Que fácil es Acercarse a usted Le digo Pues que no más Que se acerque Dice No Dice Mire yo tengo 10 o 12 años En una denominación Grande Y ni una sola vez Me he podido acercar Me he podido acercar Al pastor Pues porque no quieres No es que no se deja O sea en cuanto Termina de predicar Se sale Ahora que fui a la Ciudad de México Unas personas me dijeron Ay pastor Ore por nuestro Apóstol Dice porque ahora Ya hasta se quiere Comprar un helicóptero Que porque hay mucho Tráfico en la ciudad De México Entonces ya le están Haciendo el heliopuerto Allá atrás En una propiedad Que tienen Para llegar En helicóptero Y termina la reunión Y se quiere ir Rápido a su casa A descansar Nadie lo puede Nadie lo puede saludar Bueno ya ven Tenemos más papas Que los católicos Que triste no Pero bueno Ahí está el asunto Entonces Versículo 28 Dice Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Entonces El significado Real De alguien Que sirve A la iglesia Y que quiere ser Tener un Un puesto de servicio Es para que Para servir No para ser servido Nada que ver Nada que ver Entonces El concepto De obispo El concepto Bíblico De obispo ¿Cuál es? Hechos 20 28 Dice Pablo Dice Pablo Ahí A los A los pastores En Éfeso Les dijo Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar Para apacentar la iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia Sangre Aquí la palabra Obispos El concepto Exacto O bíblico Es el siguiente Obispo Viene de la palabra Griega Episcopos Y esta palabra Significa Supervisor Se entiende Que supervisor De la vida espiritual De la gente Significa Vigilante Si Pero Vigilante Del estado Espiritual De las ovejas Significa Aquel que apacienta Que alimenta Que dirige Que guía Que aconseja El consejo De Dios El consejo Bíblico Y este concepto Pues obviamente Comenzó a perderse Si En primera de Pedro 5.2 Mira lo que Pedro Dijo Respecto De la función O responsabilidad De los obispos Primera de Pedro 5.2 Dice así Apacentad La grey De Dios Que está Entre vosotros Cuidando De ella Aquí la palabra Apacentad Es 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 el trabajo Del obispo Si O sea Apacentad Cuidad Dirigir Etcétera Cuidando de ella No por fuerza Sino como Voluntariamente Si No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo Pronto No como Teniendo Señorío Sobre los que Están a vuestro Cuidado Y señorío Significa Autoritarismo Aquí Si No como Teniendo Un dominio Así Bueno es que Aquí yo Mando Y si te gusta Y si no Vete de aquí No, no, no No como Teniendo Señorío Sobre los que Están a vuestro Cuidado Sino siendo Ejemplos De la Si De Pablo De Pablo Si hay Bastantes Pruebas Lo cual Entonces También pone En tela De duda De que De que El primer Papa De Roma O de la iglesia Fue Pedro Pero en fin Ok En tres minutos Que me quedan Para irnos a un receso En este lapso Del año Doscientos Noventa Y Doscientos Noventa Al cuatrocientos Veinticinco Dentro de La ya Incipiente Desvío De la De los líderes De la iglesia Obviamente No todos Como lo es Actualmente No todos Están corrompidos No En ese lapso Aparecen cuatro Cuatro De los llamados Padres De la iglesia Hay más Pero estos son Los principales Eran Lo que Lo que decimos En México Fueron los que Se pusieron Las pilas Entiende Eran los que Se mantuvieron Y aun dieron Su vida Para guardar La sana doctrina O la doctrina Bíblica Uno de ellos Fue Atanasio El vivió Del año Doscientos Noventa Y seis Al trescientos Setenta y seis Después de Cristo Dos Dos noventa y seis Al tres setenta y seis Atanasio Fue un defensor Inflexible Era como una vara De hierro En cuanto a la sana doctrina El decía Esto están las escrituras Y no están No me vas a convencer Demuéstranos con las escrituras Y este fue Uno de los que Combatió el arianismo Hasta el grado Fíjense Que murió Murió Defendiendo Las verdades Del evangelio Y bueno Hay algunos escritos Por ahí Que pueden ustedes Encontrar en internet El otro Fue Ambrosio Este Hombre vivió Del trescientos Cuarenta Al trescientos Noventa y siete Del trescientos Cuarenta Al trescientos Noventa y siete Y también Fue un defensor Muy Muy sólido De la De la doctrina Cristiana Y también También Murió Defendiendo La doctrina Cristiana El tercero De los llamados Padres De la iglesia Fue uno Que se llamó Crisóstomo Y el vivió Del trescientos Cuarenta y siete Al cuatrocientos siete De ellos Hay Algunos Hay obras Que se han conservado Escritos Si De algunos otros Muy pocos Fragmentos Pero A mi no me pregunten Porque no puedo contestar Porque no los oigo Lo que me preguntan Pregúntenle al vecino Ok Entonces Crisóstomo Vivió del tres cuarenta y siete Al cuatrocientos siete Él fue un predicador Muy Destacado En ese tiempo A él le apodaban El boca de oro Así le apodaban Es que sus mensajes Eran Cien por ciento Bíblicos Si Sus mensajes Eran Tan tan También hechos También De estos si hay obras De Crisóstomo Yo tengo algún par ahí De En mi biblioteca De los sermones De él Y son mensajes Este Realmente Impactantes Cuando tú los lees Hasta te inspira Para cuando Algún día tú prediques No sueltes cualquier cosita Siempre prepárate bien Trata de argumentar Tu tema Con las escrituras Lees los contextos Anteriores Posteriores Los versículos paralelos Para no nada más llegar ahí Y soltar cositas No, no Y este hombre Era un predicador De esos Que hacen falta El día de hoy Sus mensajes Bíblicos Obviamente Traían muchas Conversiones Genuinas Pero también Trajeron muchos Enemigos De tal manera Que sus enemigos Lo desterraron Y murió En el exilio Fíjate nada más Por defender La doctrina cristiana Después Nombramos A un cuarto Padre de la iglesia Que fue Jerónimo Él vivió Del año 340 Al 420 Y Jerónimo Se le considera El más erudito De los llamados Padres de la iglesia O sea El más Preparado Si Entre sus obras Está la traducción De las escrituras A latín La Biblia Que se conoce Como la vulgata Latina O sea El hombre Era Sabía Griego Hebreo Latín Sabía de filosofía Era un hombre Pero preparado Pero un cristianazo ¿Entienden? O sea Un cristiano No está peleado Con el conocimiento Al contrario ¿Verdad? Era como Pablo Pablo era un políglota Él hablaba varios idiomas Y era muy culto Él citaba A filósofos Se ve en el libro De los hechos Que citó A los estoicos Etcétera Entonces Jerónimo Bueno Esa es su obra Hasta la fecha Es la Biblia Autorizada De la iglesia católica La vulgata latina ¿Verdad? Que una traducción A latín Y por último Agustín de Hipona Un quinto Hay que nombrarlo También Hay otros Pero de los más importantes Agustín O conocido Como San Agustín Vivió del año 354 Al 430 Agustín Durante su juventud Vivió entregado Al pecado A los A los placeres De la carne Y a los 33 años De edad Agustín de Hipona Se convirtió Se le llamaba Agustín de Hipona Porque Él fue Llegó a ser obispo De Hipona Hipona Es lo que Hoy Actualmente Es Argelia En el África Entonces Llegó a ser obispo Allí En los próximos 15 años De su vida Y se le considera A San Agustín De Hipona Después de San Pablo Uno de los Teólogos Más notables Del cristianismo Él tiene Varias obras Entre otros La ciudad de Dios Que si les interesa Bueno Pueden buscarlo En internet Y ahí están Sus obras escritas Pero como Ser humano Pues no es perfecto No eran perfectos O sea Eran cristianos En toda la extensión De la palabra Pero en cuanto Sus obras Obviamente No eran Totalmente Pues quien Tiene todo ¿Verdad? Entonces Sin embargo Sigue siendo considerado Como uno de los Teólogos más notables Del cristianismo ¿Verdad?